Gracias por hacerme caso. Se lo diré a mi mujer. Me hacen más caso en Fregenal que en León. Bueno, vamos a dar comienzo a este último segmento de la jornada científico-técnica de la mañana de estos decimocuartos diálogos del cerdo ibérico. Y tenemos la suerte, la tremenda suerte de contar con Iván Díaz Luque. Iván Díaz Luque, pues bueno, es una de las personas más capacitadas a día de hoy para hablarnos de la enfermedad vírica por antonomasia en porcino que es el PIRS. Iván es doctor en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su tesis, la respuesta inmune del lechón frente al virus campo y la cepa vacunal, tesis defendida en 2005, creo, fue ganadora del premio SIVA a la mejor tesis en sanidad animal de España, México y Portugal. Actualmente ejerce como investigador en el Cresa y su trabajo está relacionado, pues bueno, sobre todo a trabajos de proyectos nacionales y europeos de enfermedades víricas, pero en concreto en el PIRS. Tiene mucha experiencia, tanto nacional e internacional, en trabajos de divulgación del PIRS y creo que ha publicado tres libros acerca de esta patología. Así que si pensáis que hay alguien más adecuado para presentarnos el título de su charla, que es la vacunación de lechones frente al PIRS, pues estáis muy equivocados porque esta es la persona adecuada. Así que Iván. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Ya te voy a decir que yo soy el primer equivocado. Has dicho, si encontráis a alguien que sabe, pues yo conozco a alguien, entonces yo soy el primer equivocado. Bueno, es la primera vez, como comentaba Álvaro, en la presentación de las jornadas. Todos los ponentes estamos aquí por primera vez. La verdad es que es un gustazo. Muchas gracias por la invitación. Yo en cuanto al tiempo ya veo que me han puesto el cronómetro en marcha cuando empezaba a hablar Álvaro, entonces me voy a pasar seguro. Esto ya lo tengo claro. Y bueno, lo que íbamos a hablar hoy es la vacunación de lechones frente al PIRS, sobre todo como una vía de intentar reducir la circulación de este virus para que después haya menos complicaciones bacterianas. Parece un poco complicado, pero veremos como utilizando una vacuna de virus podemos reducir también el uso de antibióticos. Sí que es verdad que yo es la primera vez que vengo aquí, pero a muchos de vosotros os tengo vistos de otros foros y sabréis que últimamente me gusta empezar, y creo que es básico, con este tema. ¿Qué cuesta la enfermedad del virus del PIRS? Porque todos sabéis la teoría de bioseguridad externa, interna, monitorización, vacunación, etc. Pero hay muchas cosas que no están en nuestras manos, están en manos de los productores y de las empresas y la única manera de convencerles de poner un vallado, poner un vado para carga y descarga de camiones, etc., y gastarse el dinero, es convencerles de que la enfermedad cuesta mucho, ¿vale? Y por lo tanto va a valer la pena. En la segunda parte de la charla hablaremos un poquito de la interacción del virus del PIRS con otros patógenos y finalmente veremos medidas de control a nivel, sobre todo, de lechones y principalmente hablaremos de vacuna. Bien, ¿qué nos cuesta la enfermedad? Por definición, el síndrome reproductivo respiratorio porcino, cursa con un cuadro reproductivo y con un cuadro respiratorio, obviamente. Normalmente, como tenéis en la foto, podemos ver abortos o partos que han ido a término, ya sean prematuros o retrasados, y lo que vemos es nacimiento de lechones débiles, ¿vale? Obviamente hay un aumento del porcentaje de abortos, sobre todo en último tercio de gestación, hay un aumento de mortalidad de lechones, obviamente, y nacen menos animales en general, ¿vale? A nivel de respiratorio, en los cerdos de engorde, ¿qué nos ocurre? Hay un índice de conversión que se disminuye, obviamente, y hay un aumento de la medicación porque hay muchas infecciones secundarias. Esto a nivel de coste, ¿cuánto supone? Vamos a empezar de lo más grande a lo más pequeño. Vamos desde un país gran productor, costes a nivel nacional, ¿de acuerdo? Esto es un estudio hecho en el 2013, estudio que abarcaba cinco años, desde el 2005 hasta el 2010, en donde intentaron dividir los costes directos, asociados directamente a la enfermedad, y todos aquellos asociados a medidas de control de la enfermedad, ¿vale? Y estaríamos hablando, como veis, de una cantidad que es bastante importante, son prácticamente mil millones de euros anuales, lo que le cuesta al sector porcino de Estados Unidos. Aunque sea una cantidad muy grande, nos podemos preguntar, bueno, ¿y a nivel de sanidad porcina es mucho o es poco? Pues si ajustamos, teniendo en cuenta la inflación, el coste de la vida, ¿qué costó en su momento la peste porcina clásica en el 81 o a Uyeski en el 87? Veréis que PIRS cuesta del orden de tres a treinta veces más. Es una auténtica barbaridad. Vamos a acercarnos un poquito más a nosotros, porque al final los americanos tienen sus cepas y funcionan como funcionan. Vamos a ver un estudio de Holanda, en el que se mira ya concretamente a nivel de granja. Y lo que vemos es que un brote clínico, aquí tenéis diferentes parámetros que se ven alterados, pero en resumen, un brote clínico supone del orden de 62.000 euros, ¿vale? Yo no sé vosotros, yo hay mañanas que no los gano. O sea, al final de mes si he conseguido esto me doy bastante por satisfecho. Evidentemente el rango es muy amplio, porque las explotaciones son muy diferentes, el tipo de cepas, el nivel de inmunización, etc. Pero bueno, una media de 62.000 euros, incluso en el mejor de los casos 25.000 euros, solo por un brote clínico creo que es para tenerlo en cuenta. Bien, vamos a España. Estos son datos de SIP Consultors, en el que valoraron el coste económico en un ciclo cerrado 700 cerdas y el coste económico de PIRS en una explotación de fase 1 y fase 2 de 2.500 cerdas. El coste medio son 164.000 euros por un brote. Es una auténtica barbaridad. Claro, teniendo este dato en la cabeza, el plantearse hacer inversión en bioseguridad, porque no es un gasto la bioseguridad, es una inversión, yo creo que a nadie le cabe la cabeza que si puedo reducir un poquito esto, cualquier inversión va a ser buena. Evidentemente el coste principal está en la reducción de lechones destetados, pero también, como podéis ver más abajo, aumento de mortalidad incluso en fases posteriores y un aumento del gasto de medicamentos, principalmente de antibióticos, porque es ahí esas complicaciones bacterianas. Estos son estudios hechos en granja y son difíciles de comparar. Lo que se está haciendo últimamente cuando se hace una evaluación del coste de la enfermedad es mirar el coste por cerda presente. Y de estos hay estudios hechos tanto en Europa como en Estados Unidos, Canadá también, aunque no esté aquí. Evidentemente vuelve a haber mucha variabilidad, pero yo creo que si cogemos una media de 100 euros, por la parte baja, podríamos estar bastante de acuerdo. Bueno, esto es coste por cerda presente, no por cerda afectada por la enfermedad. Es decir, si yo tengo una granja de 1.000 cerdas, el brote me ha costado 100.000 euros. Números sencillos. ¿Qué ocurre con el lechón? Perdón. ¿Qué ocurre con el lechón si en las fases de transición y cebo, aquí también el margen es muy amplio porque depende de mucho de complicaciones bacterianas, etcétera, pero estaríamos hablando de en torno de 6 euros, 22 euros por lechón. Tenemos una complicación con el virus del PIRS porque hemos estado hablando de qué ocurre cuando hay un brote clínico, pero como sabéis, en muchas explotaciones la clínica de PIRS no es evidente. Sin embargo, sabemos que circula el virus y circula desde las madres hasta los lechones. ¿Por qué? Porque hay una transmisión trasplacentaria. ¿Esto qué provoca? Que haya el nacimiento de lechones virémicos. Y esto es una bomba de relojería porque un lechón que nace de una madre positiva, de una madre virémica, va a ser virémico la mayoría de veces, y ese animal puede estar excretando el virus hasta cuatro meses. O sea, es una fuente inagotable de virus para el resto de la granja. Entonces, por eso, el sistema, en principio, americano de Holman y compañía, pero bueno, lo podemos aplicar más sencillo aquí, establece dos tipos de explotaciones, o digamos tres tipos. La que es negativa, la que es negativa, perfecto. La que tiene nacimiento de lechones virémicos, es decir, hacemos una PCR y el animal es positivo, la denominamos positivo inestable, o la que hay una circulación del virus, pero no hay nacimiento de lechones virémicos, que es lo que denominamos positivo-estable. Muy bien, como os decía, esto era muy importante porque esto también tiene un coste. No hay mucho hecho de esto, la verdad. Nosotros tenemos datos de hace dos o tres años, de un proyecto que hicimos con diferentes granjas de cooperativas de Aragón y Cataluña. Estamos aún analizando datos porque es difícil, pero ¿qué nos cuesta? Tenemos una estimación aproximada. ¿Qué nos cuesta tener una granja estable? Es decir, que no nacen lechones virémicos. ¿O qué nos cuesta que sí nazcan? Y todo esto sin que haya una clínica evidente. Pues mirad, más o menos hay una pérdida de dos lechones por cerda y año y esto viene a ser aproximadamente unos 50-60 euros por cerda presente en la explotación. De nuevo, cerda presente no afectada por nada y no hay clínica. Una granja de mil cerdas que tenga, que sea positiva, inestable, le está costando la enfermedad en torno de 50.000 euros por año. Es mucho dinero. Bueno, todo esto son datos de blanco. La gran mayoría de estudios, obviamente, o la gran mayoría, no todos se han hecho con blanco. ¿Qué ocurre con el ibérico? Os voy a mostrar unos resultados un poco antiguos ya, pero del informe del plan estratégico del sector porcino ibérico. Es bastante completo, donde determina que los problemas sanitarios más costosos son enteritis proliferativa porcina, disentería porcina, complejo respiratorio porcino, que ya veremos que aquí el virus del PIRS juega un papel muy importante, diarreas neonatales, principalmente clostridium y E. coli, PIRS y PCV2. Si lo desglosamos un poquito, este informe nos dice que los trastornos reproductivos se deben a estos patógenos y, como veis, ya sea PIRS por sí solo o asociado con clamidia, supone más de un tercio de todos los problemas reproductivos. ¿Qué ocurre a nivel respiratorio sistémico? Bueno, según este informe, PIRS, ya sea solo o asociado con este Tococcus suisse, no es más del 15%. Yo a mí me parece este un resultado bastante subestimado, porque si os fijáis en la parte alta de la tabla, muchos de estos patógenos pueden ser complicaciones bacterianas del mismo PIRS. Y de hecho, Álvaro me cedió muy amablemente unos datos de 2014-2016, mucho más recientes, de 348 explotaciones de ibérico. Son 1.000 muestras, principalmente de cebo. También hay post de este T, pero de cebo. Pues prácticamente, como veis aquí, 400 de 1.000, o sea, un 40%, es un trasfondo vírico. ¿Qué quiere decir trasfondo vírico? Hay algo más, hay una complicación bacteriana, hay X, pero el problema reside en que primero ha habido un patógeno primario, que principalmente suele ser PIRS o PCV2. ¿Por qué ocurre esto? Porque el virus del PIRS aumenta la susceptibilidad del animal a otras infecciones. Y lo hace de tres vías principales. La primera es alterando o destruyendo la estructura propia del pulmón. La segunda es replicando en macrófagos alveolares. De hecho, la célula diana por la que apuesta el virus para replicarse es el macrófago alveolar. Y además, es capaz el virus del PIRS de alterar un montón de todas las funciones que nos ha explicado antes Joaquín del sistema inmunitario, con lo cual, al final, la respuesta inmunitaria global se ve un poco, digamos, dañada. No acaba de ser, se hablaba en el pasado de inmunosupresión, pero yo creo que inmunosupresión es un concepto demasiado fuerte para utilizarlo aquí. Bueno, ¿cómo ocurre esto? Aquí tenéis en la diapositiva un corte histológico de un pulmón normal y quiero que nos fijemos en tres tipos celulares. Los macrófagos, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, principalmente neumocitos y macrófagos. Los neumocitos tipo 2, ¿qué función tienen? Pues crean y producen el surfactante pulmonar, que es un producto que permite que cada vez que respiremos el pulmón no colapse y podamos volver a hacer una inhalación. Y además es capaz de convertirse este neumocito tipo 2 en el neumocito tipo 1, que es el que permite la difusión de gas y además crea la estructura del pulmón. Además tenemos, luego veremos, los macrófagos. Bien, ¿qué ocurre cuando hay una infección vírica? Por ejemplo, con virus del PIRS. Clásicamente, destrucción de orcillos de mucosa y algo que no es patognomónico de PIRS, pero es propio de todas las infecciones víricas a nivel de pulmón, que es la neumonía intestinal. ¿Vale? A nivel macroscópico a veces, o la gran mayoría de veces, es muy difícil de ver, principalmente con cepas europeas, pero a nivel microscópico es fácil. ¿Qué hay? Hiperplasia, hipertrofia de los neumocitos tipo 2. Hay un acúmulo de células inflamatorias y material necrótico en el espacio alveolar. Y además, como hay una infección y el macrófago no es capaz de controlarla, envía las citoquinas, las señales que nos explicaban antes, para que lleguen más células. De manera que hay una infiltración de células monocleares en los septos. Claro, todo esto se engrosa. El espacio alveolar cada vez es peor y lo que ocurre es que, al incrementarse el grosor, cada vez la función del pulmón se ve más complicada. ¿Vale? Esta es una de las maneras que el virus del PIR se altera o predispone a complicaciones bacterianas. ¿Cuál es el segundo punto? Que el virus del PIR se replica en los macrófagos alveolares. En el pulmón tenemos básicamente dos tipos de macrófagos. ¿Vale? El macrófago alveolar, que lo que hace es fagocitar o encargarse de las partículas extrañas que llegan por el aire. ¿De acuerdo? Y los macrófagos intravasculares están, como indica el nombre, están dentro del vaso y lo que hacen es eliminar las partículas extrañas que llegan vía sanguínea al pulmón. ¿Cuáles son las funciones principales? Como lo ha explicado muy bien Joaquín, son la de fagocitar, la de dar la señal de alarma, porque son componentes de la respuesta innata, la de fagocitosis, secreción de componentes bactericidas, etc. ¿Qué ocurre cuando un macrófago se infecta por el virus del PIR? Pues algunos de ellos mueren directamente o se crean señales para que se mueran los de alrededor, con lo cual es casi peor. Hay una alteración de la función fagocítica. Realmente un macrófago infectado no tiene la misma capacidad, infectado por PIR no tiene la misma capacidad de fagocitar, por ejemplo, una bacteria que un macrófago que no lo esté. Altera las funciones bactericidas. Una vez fagocitado hay que destruirlo. Pues también altera esta función, el virus del PIR. Nos comentaba Joaquín que los macrófagos también pueden ser presentadores de antígeno. No es su principal función, porque como nos decía, es un papel de las dendríticas, pero también lo hace. Pues el virus del PIR también altera esta presentación de antígeno. Altera la secreción de citoquinas en general y la que quiero que nos fijemos es la de interferón alfa. Porque cuando un macrófago se infecta por un virus y cualquier otra célula, una de las primeras señales es crear interferón alfa. El interferón alfa es un gran potente antibírico y por lo tanto es un método de defensa. Pues el virus del PIR no induce esta respuesta. Por lo tanto, al final el virus del PIR compromete lo que es la función del macrófago. ¿Cuál es el tercer punto? Su acción, digamos, más global sobre la respuesta inmunitaria. No solo a nivel de macrófago, sino de células natural killer, que también nos explicaban que era de la respuesta innata. El caso es que, y actúa a otros muchos niveles, el caso es que al final tenemos una interferencia del desarrollo normal de la respuesta inmunitaria. Entonces tenemos tres factores. Alteración de la estructura y de la función del pulmón. Replicación en células que son básicas, son la primera línea de defensa, es el guardián del pulmón sobre el macrófago. E interferencia en el desarrollo de una respuesta efectiva a nivel general. Bien, como os comentaba, si tuviéramos una infección totalmente limpia de PIRs, pues veríamos una imagen típica de neumonía estersticial con ausencia de colapso pulmonar y zonas de coloración oscura en patrón lubulillar. Pero esto, a nivel experimental, es medianamente fácil. Digo medianamente porque con las cepas europeas cuesta, pero a nivel de campo es muy complicado, porque siempre tenemos por allí una bronconeumonía purulenta, una fibrina, no sé qué. Siempre tenemos otras cosas. Es difícil verla limpia, porque siempre hay una complicación. Y esto se ha estudiado mucho. Es una lista muy larga. Hay tanto virus como bacterias. Y lo que se ha visto es que, ya sea exacerbando la clínica que hacen por sí solos estos virus y bacterias o en coinfección, el virus del PIRS tiene un papel demoledor. Y lo que vamos a ver a continuación, en la segunda parte de la presentación, cada una de estas combinaciones. La primera clásica es PIRS-Circo. Seguro que os acordáis todos de cuando empezaron a salir las vacunas de circo, que parecía que hasta te arreglaba el PIRS un poco, porque en la mayoría de granjas había una coinfección. Entonces, el hecho de controlar uno de los dos, evidentemente, te reducía muchísimo los problemas. No los eliminaba, lógicamente, pero los reducía. Y aquí tenéis unas diapositivas de cortes histológicos. Y como podéis ver, el control tiene un aspecto normal, el pulmón. Con PCV2, anionumonía intersticial, pero muy leve. Con PIRS es mucho más grave. Y como podéis ver, el orden más demoledor es primero PIRS y luego Circovirus, que tenemos una neumonía intersticial ya bastante evidente. ¿Por qué ocurre esto? Estamos hablando de dos virus que se replican en la línea de monocito macrófago y estamos hablando de dos virus que son capaces de alterar la respuesta inmunitaria. Lógicamente, esto desmonta muchísimo al animal. Vamos a otro caso, coronavirus respiratorio. Ya de antemano os pido disculpas por algunas fotografías porque son sacadas directamente de los artículos y la calidad no es la mejor. Voy a ir un poquito rápido con esto porque la lista es muy larga y hay cosas más importantes que hablar. En resumen, la coinfección incrementa la gravedad de lesiones y principalmente una neumonía broncoistecticial grave. ¿Cómo lo hace el virus del PIRS? Pues básicamente alterando la respuesta de interferon alfa y disminuyendo la respuesta de las natural killer. Y os voy a enseñar un gráfico que es muy explicativo. Aquí tenemos la cantidad de interferon alfa que secreta un cultivo de macrófago si le pongo el virus de la gastroenteritis transmisible que también es otro coronavirus. Un control positivo. El virus de la enfermedad de Oyeski. Si le pongo PIRS o si no le pongo nada a ese cultivo de macrófagos. Si yo le pongo el virus de enfermedad de Oyeski o el virus de la gastroenteritis transmisible como defensa, lógicamente, ¿qué hace el macrófago? Producir interferon alfa. ¿Qué hace cuando le pongo PIRS? Pues casi no se inmuta. Pero esto no lo grave. Lo grave es lo siguiente. Si yo pongo en este mismo cultivo, con este virus, le pongo PIRS, ya no es que no se produzca, es que se inhibe. O sea, ese macrófago que ya nos había demostrado que era capaz de producir interferon alfa frente a este virus, en presencia del PIRS ya no lo hace. Lógicamente, siendo un arma tan potente de interferon alfa, el hecho de inhibir esta arma, esto le da una ventaja enorme al propio virus del PIRS, pero también a los otros patógenos. Se han visto resultados similares con un virus de la enfermedad Oyeski. Ya os digo, las fotos ni siquiera las he conseguido en color, pero bueno, los resultados son los mismos. Macroscópicamente no hay diferencia. Cuando añado la coinfección, es mucho más evidente las lesiones y evidentemente más a nivel microscópico. Con el virus de la influenza, prácticamente, o hay muy pocos estudios hechos con animales, pero sí in vitro. Y lo que se ha visto es que se ruce la respuesta inmunitaria hacia el virus de la influenza. Y no solo eso, sino que un animal infectado que lo vacunamos en ese momento de influenza puede tener una respuesta mucho más mala frente a un hipotético desafío de influenza. Esto es la parte de, digamos, vírica. Vamos a las bacterias. He querido poner este caso el primero porque es muy llamativo. El streptococcus suisse puede estar de forma convencial, o sea, los animales pueden ser portadores asintomáticos de esta bacteria. Incluso serotipos que tienen baja patogenicidad, al animal llega a matadero y nosotros no hemos visto nunca nada. Pero, ojo, como ese animal se infecte de PIRS, el streptococcus aprovecha la situación, la bajada de defensas, y se comienza a multiplicar en sitios que no deberían estar. Y tenemos meningitis o neumonía supurativa y bronquitis purulenta de serotipos o de cepas de streptococcus suisse que tienen baja patogenicidad. ¿Por qué ocurre esto? De nuevo, porque el virus del PIRS tiene un efecto muy negativo sobre el macrófago. Caso de aemófilos parasuís, también muy típico en el campo verlo. Quizás no sospechas de PIRS, pero empiezas a tener aemófilos, no acabas de verlo, y voy a intentar mirar cómo está la granja de PIRS y empiezas a ver que el problema primario era realmente PIRS. En la foto a la izquierda tenéis un macrófago fagocitando la bacteria, y la lesión típica, la derecha. ¿Qué ocurre cuando hay la coinfección? O primero la de PIRS y luego la de aemófilos. Lo mismo que pasaba en estrepto. A lo mejor aquellas cepas que podían pasar totalmente inaparentes se multiplican y son capaces de producir problemas. ¿Por qué? Porque el virus del PIRS provoca que el macrófago no pueda fagocitar bien y no pueda eliminar la bacteria. Otro tanto con bordetela, voy a pasarme un poquito más rápido, con micoplasma también. Sobre todo esto ocurre a nivel microscópico. A nivel macroscópico no se ve tan evidente la acción de la coinfección, pero como veis en las fotos, a nivel microscópico sí. Tenemos el control, una neumonía estersticial, micoplasma y la coinfección, perdón, mucho más grave. Vamos a un caso curioso, actino. Estoy convencido que muchas veces en el campo sí que habéis asociado actino con PIRS. Y es curioso que cuando se han hecho estudios de resultados en campo, se ha visto que, por ejemplo, en este estudio francés, en 125 granjas, la gran mayoría de problemas de pleuritis estaban asociados a PIRS más actino serotipo 2. Bueno, pues esto experimentalmente no se ha podido demostrar. No sabemos si son las cepas de uno o el otro, no sabemos si son los tempos, porque claro, aquí entran muchos factores en juego, pero el caso es que no se ha podido demostrar. Bueno, es tan complejo el virus y puede llegar a distorsionar tanto la respuesta inmunitaria del animal que incluso una bacteria entérica aprovecha las circunstancias y produce una septicemia y la podemos llegar a encontrar en el pulmón, que es lo que ocurre con Salmonella Colera Suisse. También puede ocurrir esto por culpa del PIRS. Muy bien, hemos visto cómo se asocia a otros patógenos el PIRS, pero hay una circunstancia que es mucho peor que es cuando hay una asociación de muchísimos patógenos, que es lo que llamamos el complejo respiratorio porcino, que es un término que utilizamos un poco como para decir, bueno, aquí hay un batiburrillo, tenemos unas condiciones malas de manejo o de ambiente genética y esto nos explota. Bueno, ¿cómo ocurre esto? Hay unos patógenos primarios que generalmente son virus, tenéis aquí una lista, quizá también podríamos añadir a Uyesqui, también micoplasma, es un patógeno primario, y si las condiciones de manejo ambiente y genética no son buenas, una elevada densidad animal, temperaturas extremas, mala ventilación, etcétera, lo que ocurre es que bacterias que pasaban por allí, que los animales eran portadores asintomáticos, pues explotan de golpe y empezamos a tener un complejo difícil de gestionar. Obviamente, cuando nos encontramos algo así, lo que hay que ir a atacar es el primario, y es de lo que vamos a hablar en la última parte de la presentación, cómo atacar el virus del PIRS, principalmente desde el punto de vista del lechón y con vacunas. Muy bien, si la cerda se infecta, último tercio de gestación, puede ser que no acabe la gestación y tenga aborto, o puede ser que para los lechones. Este parto se puede retrasar, puede ser a tiempo, puede ser prematuro, bueno, el caso es que este parto puede ocurrir y algunos animales no serán virémicos y otros sí, os los he marcado en amarillo, los virémicos, ¿vale? ¿Qué ocurrirá? Estos animales crecerán, se juntarán con otros animales que no tienen, no han visto el virus quizá, o no han compartido espacio con ningún animal infectado, pero es que este animal, como decíamos antes, el animal que nace virémico va a estar durante cuatro meses con la capacidad de infectar a otros, con lo cual al final la cantidad de animales infectados lógicamente es exponencial y cada vez será mayor. Bueno, aquí se da circunstancia que es peor todavía, que es que evidentemente lo que nos explicaba Joaquín de la inmunidad pasiva, esto tiene un límite, los anticuerpos, bueno, no pasan de la cerda a los lechones si no es por vía calostral y de la leche, pero esto tiene un tope, estos anticuerpos desaparecen y entonces nos encontramos en una situación, al final, depende de las granjas, pero bueno, transición, el principio de engorde, donde estamos mezclando animales de diferente estatus, lógicamente son animales de diferentes grupos, se tienen que establecer nuevas jerarquías, estos animales se van a dar, van a interaccionar mucho más que en otras circunstancias, con lo cual la transmisión del virus se facilita y además hay una caída de anticuerpos y ahí es cuando empiezan a explotar los problemas. ¿Cómo podemos controlar esto? Si están naciendo virémicos, estaréis conmigo que empezar a trabajar aquí es un poco, no digo inútil, porque también hay que trabajar aquí, pero si están naciendo virémicos, vamos a la raíz del problema. Entonces, lo primero, bioseguridad externa para que no nos entre una cepa, pero si nos circula en la granja, básico, un punto básico que nunca nadie discute es la gestión de la reposición. Hay que inmunizar esas cerdas muy bien y darles el tiempo suficiente para que se inmunicen. Luego, si queréis, podemos hablar del cómo. Lógicamente, aquí se puede hacer con infección deliberada, sueroterapia y cosas de estas. Si queréis, lo discutimos también, pero pongo en la balanza un método, las vacunas, yo con datos objetivos me quedo con la vacuna y punto. ¿Con esto qué conseguiremos? Intentar eliminar el nacimiento de virémicos. ¿Qué ocurre si no lo conseguimos o no podemos gestionar por lo que sea bien la reposición o equis? Si nos tenemos que ir a trabajar aquí, lo primero que os diría es que la mejor manera de cortar una infección, como hablaba, si no recuerdo mal era Lorenzo, con el tema de todo dentro, todo fuera. Si yo corto los lotes, lavo, desinfecto y seco, ahí ya no hay virus. No necesito estar vacunando continuamente todos los lechones, ¿de acuerdo? Pero eso es muy bonito en la práctica, pero llegas a explotación y dices, bueno, ¿y si vacío, dónde meto esto? Vale, nos planteamos la vacuna, ¿vale? Pero luego veremos, no me quiero adelantar, pero bueno, nos planteamos la vacuna, la dejamos ahí, ¿de acuerdo? Muy bien, vacunamos los lechones, ¿vale? ¿Esto qué resultado va a tener? Esto va a tener este resultado. El virus del PIRS es muy complejo desde todos los puntos de vista, variabilidad genética, respuesta inmunitaria, etcétera. Entonces, dejar a la vacuna que trabaje por sí sola no va a servir de mucho, ¿vale? Siempre un buen manejo en maternidades, el clásico MacRebel, el flujo de animales que sea continuo, que no hayan animales que se queden retrasados, la bioseguridad interna es muy importante y si no hacemos esto, la vacuna no va a funcionar. De todas formas, claro, habréis oído, mi vacuna es muy buena, tiene una efectividad y tal, la otra está... Bueno, ¿cómo medimos que una vacuna funciona? Pues lo ideal sería animal vacunado, animal que nos infecta. Pero en el virus del PIRS no ocurre eso. Ocurrirá en un porcentaje de animales, animal vacunado, animal que nos infecta, pero un porcentaje bastante importante sí que se infectan. Lo que pasa es que se infectan, digamos, de una manera más leve, ¿vale? Bueno, como os digo, ¿cómo cuantificamos la efectividad de la vacuna? Lo primero que hay que conocer es cómo se transmite el virus o cuán de rápido se transmite mejor, ¿vale? En epidemiología hay un concepto que es este y por decirlo muy llanamente es en un tiempo concreto este cerdito que está infectado de color naranja ¿cuántos cerdos susceptibles va a infectar? Eso es la R. Lógicamente, cuanto más alta es la R, la transmisión es más rápida y afecta a más animales. Y cuando la R es más baja, al final acaba tendiendo a cero y desaparece la infección. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué estudios han hecho con el virus del PIRS y con la R? Pues se han hecho esto, ya no hay más. Y como veréis, Pileri fue una becaria de nuestro grupo, con lo cual al final lo reducimos a tres grupos a nivel del mundo. No se ha hecho mucho más. Hay mucha variabilidad de nuevo, pero yo creo que este valor nos serviría en torno a 2,7, el valor de R para PIRS. Y como pasaba antes con el coste, es, vale, muy bien, 2,7, pero esto, ¿qué significa? ¿Es mucho o es poco? Vamos a mirar el valor de R para otras patologías. Virus de enfermedad de Aoyescu, una R de 10. Virus de la influenza A, una R de 10. Virus de la peste porcina clásica, una R de 15. Es decir, el virus del PIRS no se transmite tan rápido como creemos. ¿Vale? Y eso es una buena noticia porque con poco bien hecho racionalmente podemos tener resultados positivos. Nosotros hicimos el cálculo de la R en lechones no vacunados y nos salió un 2,78 a nivel experimental. Cuando aplicamos la vacuna conseguimos reducir la R por debajo de 1. ¿Vale? ¿Por qué? Porque había animales que se infectaban, pero las viremias y los periodos de excreción cada vez eran más cortos. Y por lo tanto, la carga viral en la población, digamos, cada vez es menor y al final tiende a desaparecer. Es lo que nos explicaban antes Joaquín sobre la inmunidad del rebaño, digamos, cuanto más animales vacunados mejor, ¿no? Aquí lo que ocurre es que cada vez hay menos virus, ¿vale? Pero, claro, esto no es la vida real. La vida real hay muchos otros factores no están controlados. ¿De qué depende entonces que vaya a funcionar la vacuna en los lechones? De tres factores muy importantes. El primero es la variabilidad genética. ¿Cuánto de... no parecido porque no sabemos exactamente qué punto mirar, pero cuándo de bien va a ir esa vacuna concreta con las cepas que tengo en mi granja? Y eso es de una respuesta ahora mismo difícil, no imposible. El segundo punto es que hagamos bien un diagnóstico. Ya nos ha hablado muy bien Lorenzo de este punto. Que este sí que lo vamos a hablar. Y el tercero es la interferencia con anticuerpos maternales. ¿Vale? Bien. Monitorización y diagnóstico. Es básico saber de dónde circula el virus y de dónde viene. Es lo que explicaba antes. Si tengo lechones virémicos ¿puedo vacunar los lechones? Bueno, si puedes vacunarlos, pero es que el problema lo tienes atrás. ¿Vale? Tienes que ir a por las madres. ¿Cómo se hace esto? Y esto seguro que muchos de vosotros lo aplicáis. Este es el, digamos, sistema americano propuesto por los americanos. 30 animales al destete, 4 lotes consecutivos, tomo sangre, hago pules. Si todo es negativo, la explotación es estable. ¿Vale? No me nacen virémicos. Si uno solo es positivo, la explotación es inestable. ¿Vale? ¿Qué ocurre si la explotación es inestable? La peor de las circunstancias. Están naciendo animales virémicos. ¿Y qué significa esto? Primero, el origen del virus es anterior a cuando yo quiero vacunar. Las vacunas no son, de PIRS, no son terapéuticas, son profilácticas, con lo cual hay que vacunar antes. Habrá que vacunar a las madres antes que a los lechones. Vacunar un lechón virémico no tiene ningún efecto. Ese lechón ya está infectado. Además, si está infectado, tiene el virus de la infección y le estamos metiendo el virus de la vacuna. No digo que tenga que haber recombinaciones, pero estamos jugando a eso. ¿Vale? Y luego, un punto que a mí me gusta mucho, que siempre lo repito y no me canso, es el problema de las transmisiones yatrogénicas, porque estamos todos hartos de ir a la granja y ver las agujas rotas. ¿Cada cuándo se ha cambiado esta aguja? Se me ha roto, la he cambiado. No se pueden cambiar las agujas en el momento que se rompan. Hay que cambiarlas antes. Estamos hablando de una enfermedad carísima y una aguja vale nada. Y es muy importante en el caso del PIRS. En sangre, esto no son partículas víricas, pero vamos a traducirlo igual. En sangre, hay del orden de 10.000 partículas víricas del virus del PIRS, ¿vale? Por mililitro. Si en una gota de sangre hay unos 40-80 microlitros de volumen, quiere decir que aproximadamente hay 480 partículas víricas de PIRS, ¿vale? ¿Seguís el razonamiento? Muy bien. Para infectar un animal por vía parenteral, es decir, por ejemplo, un pinchazo de una aguja, solo necesito 160 y en una gota teníamos como mínimo 400 partículas víricas. Es decir, que en una sola gota de sangre puede ser suficiente para infectar un animal. Evidentemente, a nivel de lechón a nadie se le va a ocurrir pedirle a nadie que cambie la aguja cada lechón, pero, ostras, cada camada por lo menos, ¿vale? O por lo menos cada sala, que no se mueva de allí la transmisión del virus. Respecto al tercer punto, interferencia anticuerpos maternales. De esto, aunque yo creo que en PIRS tiene mucha, mucha importancia, prácticamente un estudio así un poco serio, hay solo uno, hecho por unos franceses, ¿vale? Y os voy a resumir muy rápidamente, porque es que veo que me estoy quedando sin tiempo. Lo que hicieron coger dos grupos de animales. Los animales que tenían anticuerpos neutralizantes a un nivel alto, es decir, habían tomado buen calostro, las madres tenían un buen nivel de inmunidad, etc. Y, por otro lado, los lechones que tenían una cantidad de anticuerpos neutralizantes, perdón, bajos por un lado y altos en el otro. Vacunaron a las tres semanas de edad con una vacuna viva atenuada, ¿vale? Y miraron diferentes parámetros inmunológicos. ¿Qué vieron? Y voy muy rápido. En el grupo de anticuerpos neutralizantes bajos, por lo tanto, poca capacidad de interferir con la vacuna, el 85% de los animales se lo convertían de nuevo tras la vacunación. Superaban la parte de anticuerpos maternales y volvían a se lo convertir. ¿Qué ocurría con los que tenían un nivel alto? Que solo el 28% se lo convertían de nuevo. Es decir, que obviamente hay una interferencia de anticuerpos con la vacuna. Esto es indudable. Bueno, ¿tiene esto mucha importancia o no? Lo de la interferencia. ¿Nos puede afectar mucho a la hora de controlar la enfermedad de los lechones? Vamos a intentar hacer un cálculo un poco abstracto. No sé si voy a conseguirlo. Explicarlo y que me sigáis las dos cosas. Principalmente explicarlo porque es un poco complejo. Lo voy a hacer de la manera más sencilla posible. Esto es una ecuación que utilizamos en epidemiología para calcular la eficacia vacunal. Puedes extraer la incógnita de aquí. Si tú tienes la R sub 0 calculada en unas condiciones concretas para animales vacunados para no vacunados puedes acabar sacando la eficacia vacunal. Nosotros es lo que hicimos y nos dio nuestro caso concreto con unas condiciones concretas 0,81. ¿Qué ocurre si no tengo interferencia con anticuerpos maternales? Pues que este 0,81 se multiplica por un 1 que es este 1 de aquí esta C. Es por así decirlo la cantidad de animales que realmente se han vacunado. Si yo he ido a vacunarlos y lo he hecho bien es un 1 el 100% están vacunados. Por lo tanto ese paréntesis vale 0,81. ¿Qué ocurre si la interferencia incluso en la mejor de las condiciones solo es del 15%? Es decir solo hay un 15% de animales que tienen interferencia con los anticuerpos. que ese paréntesis vale aquí ya no puedo poner 1 hay un 15% que no están realmente vacunados porque hay interferencia 0,85 vale por lo tanto el paréntesis es de 0,68 ¿de acuerdo? Vamos a transportar esto a una granja real ¿vale? Quedaros el número 0,81 y 0,68 Calculando la R nosotros lo habíamos hecho en condiciones digamos semiesperimentales pero queríamos hacerlo también en granja que es donde realmente ocurren las cosas entonces nos dedicamos a sangrar animales cada semana desde estete hasta matadero ¿vale? de una granja y de otra calculamos la seroprevalencia y la incidencia acumulada ¿vale? y teníamos una figura muy típica caen los anticuerpos maternales se infectan los animales acaban todos seroconvirtiendo o prácticamente todos aquí la explosión de la infección es mucho más tardía pero es mucho más rápida ¿vale? ¿cuál es la R en cada caso? en este es 3,5 y en este se transmite más tarde pero mucho más rápido por lo tanto es de 5,5 si yo vengo y aplico una eficacia vacunal con este con este factor C de 0,81 que es lo que hemos hablado antes consigo reducir la R a 1 o por debajo de 1 fantástico es lo que necesito solo vacunando podré contra la enfermedad evidentemente esto no es verdad ¿qué ocurre? que va a haber interferencia con la vacuna que va a haber problemas otros que no son estos pero que va a hacer que esa eficacia vacunal caiga ¿qué ocurre con la R? que me acerco a 1 pero nunca llego ¿vale? ¿qué nos dice esto? que la vacuna por sí sola no va a servir para controlar la enfermedad ¿vale? entonces en resumen ¿cuán o qué deberíamos tener en cuenta para vacunar a los chenos si decidimos vacunarlos? primero necesitamos un seroperfil necesito saber de media mis animales cuándo pierden los anticuerpos y cuándo ocurre la infección y ahí es donde está la complejidad porque si mis animales se infectan a la semana 8 sabiendo que la inmunidad necesita un tiempo para crearse y más con las vacunas de PIRS tengo que vacunar más pronto pero es que si vacuno más pronto me cruzo con los anticuerpos maternales y aquí no hay mucha solución dos dosis de vacuna ayuvantes más potentes se me ocurren muchas pero otras vías de vacunación pero realmente con una vacuna al uso atenuada intramuscular etcétera esto es muy complejo de gestionar por eso mismo hay que conocer muy bien el seroperfil de nuestras explotaciones ¿vale? a nivel práctico finalmente bajo qué y creo que al final voy a acabar a tiempo y todo bajo qué circunstancias es útil vacunar a los lechones yo os diría en los lechones si podemos controlarlo con manejo y bioseguridad es lo más efectivo ¿vale? pero lo que decíamos antes no siempre va a ser posible bueno pues si no va a ser posible vamos a vacunar ¿con qué objetivo? con que no se exploten no nos explote la infección ni las complicaciones bacterianas en fases posteriores en el engorde ¿vale? ¿cuándo deberíamos hacer esto? solo si la explotación es estable verificar primero si no nacen virémicos y si no nacen virémicos o en un porcentaje muy muy bajo planteémonos la vacunación si no no porque es que vamos tarde ya segunda opción nos dedicamos a producir abuelas y en la fase de la recría de esas o sí abuelas o madres la fase de recría de esas cerdas decidimos inmunizarlas muy pronto ¿vale? y así pues ya tienen tiempo nos dará tipo a darle otra dosis mucho más tarde etcétera de nuevo solo si la explotación de origen es estable se me ocurriría una tercera situación lo que pasa es que ni la he escrito porque el resultado de vacunar puede ser extremo desde ir muy bien a ir muy mal imaginad que tenéis un engorde que tenéis una explosión de PIRS complicada con infecciones bacterianas o no y claro tenéis muchos orígenes ¿vale? a lo mejor no depende de vosotros el controlar la reposición ¿de acuerdo? entonces no sabéis si están naciendo muchos virémicos si no si se está haciendo bien la vacunación de esas madres en la torre productor no sabéis nada simplemente compráis los lechones y los engordáis claro en esa situación te puedes plantear la vacunación si ahora están llegando ¿qué porcentaje de animales están llegando virémicos? ¿qué porcentaje de animales a fases tan tardías ya no tendrán anticuerpos maternales pero tampoco lo sabremos ¿vale? entonces en esa situación claro habría que ver qué herramientas tenemos de visibilidad de manejo pero en esa situación es la situación típica donde si explota todo va a ser un desastre y donde a veces la vacunación alguno dirá ¡ostras! pues a mí me ha ido fantástica y otro dirá que bueno es como si hubiera dado agua como conclusiones de mi charla es evidente que el virus del PIS tiene un impacto económico en el sector muy potente y yo creo que esta es una idea que se tiene que ir todo el mundo con ella porque cuando empezamos a pedir a quien sea es que me tienes que hacer esto me tienes que hacer esto acuérdate lo que vale la enfermedad no andemos con tonterías o sea hacer un un muelle de carga y descarga me voy a algo un poquito más caro una sala de cuarentena o cambiar la aguja o incluso cosas que no cuestan dinero que es vamos a cambiar la sistemática de trabajo el flujo del personal dentro de la granja y el flujo de animales si eso se traduce en una reducción de esos números fantástico tiene un impacto económico muy fuerte ¿por qué? porque no solo produce una patología por sí misma sino complicaciones bacterianas ya hemos visto el porqué principalmente porque infecta el macrófago alveolar que es básico en toda la defensa del pulmón y finalmente si decidimos vacunar los lechones ya sea o los lechones o las cerdas me es igual tal como es el virus y tal complejidad tiene a todos niveles que siempre siempre y lo subrayado en negrita y lo que haga falta siempre tiene que ir acompañado de otras medidas no nos quedemos con yo ya he puesto la vacuna y ya está bioseguridad interna externa manejo entendido como bioseguridad interna y una buena monitorización para saber dónde estamos y hacia dónde vamos ¿vale? y evidentemente administrarla de un modo racional bueno 10 9 8 7 y espero que aún alguno despierto muchas gracias aplausos